...networking o cómo obtener una red de contactos profesionales para desarrollar su actividad. Se trata de la iniciativa que presenta la Asociación de Mujeres Empresares y Emprendedoras de Melilla activas para potenciar la creación de iniciativas de negocio y mejorar las de existentes. Ceres Machado, presidenta de la asociación, es además una de esas emprendedoras melillense que ha logrado construir una productora y una compañía de teatro. Precisamente ella es consciente de la importancia de poner en contacto a empresarios y emprendedores. Los emprendedores también tienen cabida, sobre todo, yo siempre digo que es importante que los emprendedores vean a los empresarios para que vean metas conseguidas, que cuando tú empiezas vas con mucho miedo y crees que nada es conseguible, pero es muy importante que en esos networking los empresarios creen lazos comerciales. Ahora mismo, para mí, los grandes héroes de la última década son las pymes y los autónomos. Lo que pasa es que tenemos que empezar a creérnoslo porque somos una parte importantísima. Para llevar a buen término esos contactos, Machado ha destacado el funcionamiento del networking que han preparado para este jueves a las 8 de la mañana y en formato de desayuno en el Club Marítimo. Se trata de una iniciativa basada en el modelo americano, donde todos, desde el empresario más exitoso hasta el emprendedor más inverbe, están al mismo nivel para presentarse. Y luego, cada empresario tiene 60 segundos, solo 60 segundos para presentar su actividad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando tú vas a vender un producto, tienes una frase para convencer, la primera. Si no, el resto, ya lo has perdido, has perdido el cliente. Entonces, en este modelo americano, que para mí, de todos los networking a los que he asistido, es el más efectivo, todo el mundo va a tener voz y voto, pero durante... El mismo tiempo, claro, el mismo tiempo. El mismo tiempo, todo el mundo exactamente igual. Ellos, cuando se sientan, tienen una hoja con una referencia, un listado de todos los empresarios, con todos los asistentes y su número de teléfono. Tras las presentaciones, los asistentes podrán preguntar a la presidenta de Promesa por las diversas ayudas asistentes para emprender y, ya durante el desayuno, entrar directamente a conocer a los participantes para obtener una provechosa red de contactos profesionales. A ver, dale a las tres lampes.